Bueno, yo inicié el reto con 100 kilos, 0.6 y 600 gramos y terminé el reto con 79,300. Perdí 21, 21 kilos, 300 gramos. Para mí fue muy emocionante el primer mes el bajar 8 kilos, recuerdo que iba a la escuela y me veía con mis productos y era de que me llegaron a poner un apodo por de tanto producto que yo tomaba y sigo tomando y cuando yo empiezo a ver los resultados y que no solo eso, no me mataba de hambre como anteriormente lo hacía fue para mí muy, muy gratificante el ver mis esfuerzos y no solo eso, que cuando bajé los primeros 5 kilos quería más y más y más. Mi bebé tiene 11 meses y yo tenía como pretexto el, no, pues acabo de dar a luz, entonces no pasa nada, unos kilitos, pero cuando mi ropa no me queda, mis pantalones me aprietan, entonces dije no, no, esto no puede seguir así. Mi hijo empezaba a gatear, empezaba de un lado para otro, entonces mi espalda, no eran muchos kilos, yo bajé 13 kilos, no eran muchos como mis compañeros, pero sí en mí no era normal. El asunto de tener más peso adecuado a él, no tenemos que esperar que nadie nos lo diga, el mismo cuerpo nos dice que hay algo que no está bien, ¿verdad? Agotamiento por el asunto de la grasa que uno tiene además en el cuerpo, algo que es muy satisfactorio es cuando uno ve aquí algo que no te ha quedado, que me queda al cuerpo y ya al mes y medio ya me queda flojo, tengo que cambiar la ropa porque ya la ropa que tenía me queda demasiado grande, eso es muy gratificante, es muy bonito. Yo era una persona que me brincaba, mis horarios de comida nunca comía mis horas, entonces eso me hizo subir muchísimo de peso y hasta que mi hermano regresa a Estados Unidos y me ve y me dice, oye Vicente, tú a todo mundo te dedicas a cuidar y tú, o sea, no reflejas la imagen de lo que estás promoviendo. Me dolió porque era mi hermano, pero me puse las pilas, a la fecha llevo 23 kilos bajados, sin dejar de comer, ahora como a mis horas, pero algo bien importante, yo me quité de mi mente la obsesión, pero con mucha claridad, si no haces ejercicio, salte a hacer ejercicio, tenemos un magno maravilloso, tómate 3, 4 sobres en la mañana, yo me tomo antes de entrenar 3 sobres en ayunas, enseguida me tomo el maracuyá, el maracuyá con el actúa para mí fue lo más impresionante que me ha logrado bajar de peso, y lo más emocionante es que no estoy flácido, que ahorita cumplí 37 años y yo tengo más vitalidad que hace 10 años atrás, me veo más joven ahora que hace 10 años atrás. 25 kilos en el primer reto y 16 kilos en el segundo, el reto 90 me devolvió la vida a mí, yo era una persona infeliz, así como yo lo hice, todas las personas lo pueden hacer, bajar todos esos kilos de peso es también acá, te quitas de muchas cosas, te quitas del señalamiento, te quitas todo y una vida mejor, una nueva vida.